Hoy es miércoles dieciséis de diciembre y por supuesto que esto es Hola News edición especial y saluda con el cariño de siempre Alex Ruiz tenemos la información más adecuada para los que nos ven a través de Estrella TV Canal 16 nuestra señal abierta aquí en Charlotte Canal del Norte y en el sistema de cable a través de Spectrum es 811 así como los que nos ven allá en Charleston Carolina del Sur a través de Estrella TV 31 y Azteca América Canal 29 así como los diferentes sistemas de cable a los que se sintonizan en el Facebook Live en vivo en estos momentos muchas gracias yo aquí tengo mi teléfono pendiente de este Facebook Live y en YouTube también les agradecemos enormemente a todos los que se conectan en el mundo entero a través del Facebook Live y a través de YouTube de verdad gracias por ser parte de Hola News edición especial y como sabemos hoy es miércoles dieciséis de diciembre y tenemos la información más adecuada de lo que ocurre aquí en las Carolinas ya estamos en esta fiesta decembrina a pocos días de la Navidad y que esta podría ser peor por lo cual el gobernador de aquí de Carolina del Norte Roy Cooper insta a los residentes del estado a no crear grandes reuniones durante estas festividades con poco más de una semana hasta que se celebre la Navidad las hospitalizaciones por COVID en Carolina del Norte continúan aumentando el estado informó esta semana que dos mil setecientas treinta y cinco personas se encuentran en el hospital y más de seiscientas personas se encuentran actualmente en cuidados intensivos la secretaria del departamento de salud y servicios humanos la doctora Mandy Cohen dijo que las hospitalizaciones y los nuevos casos de coronavirus se han más que duplicado desde antes del día de acción de gracias si bien el gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper y Cohen proporcionaron una actualización sobre la última métrica COVID-19 instaron a los residentes de Carolina del Norte a quedarse en casa y evitar reunirse en grandes grupos durante las vacaciones a medida que nos acercamos a las fiestas navideñas tenemos una difícil solicitud de gente en Carolina del Norte dijo Cohen los CDC recomiendan que las personas no viajen y se queden en casa en esta temporada navideña una vacuna producida por Pfizer se envió a las instalaciones de atención médica de Carolina del Norte el lunes por la mañana se prevé que el suministro limitado inicial se suministre a los trabajadores y al personal sanitario y a los residentes de las instalaciones de vivienda a largo plazo ver las vacunas distribuidas nos da esperanza después de un largo año dijo Cooper este virus sigue siendo extremadamente contagioso y mortal sin embargo mientras tanto Cooper les dijo a los habitantes de Carolina del Norte que no viajen esta temporada navideña para ayudar a frenar la propagación del virus con los días festivos aquí sé que es difícil imaginar perderse nuestras queridas tradiciones navideñas con familias y seres queridos reunidos al igual que el día de acción de gracias debemos de pensar en lo que significa celebrar este diciembre hasta el martes por la tarde Carolina del Norte ha reportado cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos un casos de coronavirus y cinco mil ochocientas ochenta y un muertes reportó para hola news edición especial Lilia Salgado y en información de Carolina del Sur la capital de este estado Colombia extendió la ordenanza del uso de mascarillas hasta el mes de febrero incluyendo ciertas indicaciones de cuándo sí y cuándo no utilizarlas nuestro reportero andry mora nos cuenta de que si no se acata esta ley por supuesto podría usted ser multado el ayuntamiento de colombia aprobó otra extensión de la ordenanza del uso de máscaras en la ciudad que llevará el mandato hasta febrero el consejo aprobó la medida el martes pasado en una reunión la extensión duraría hasta el 13 de febrero 2021 el mes pasado el consejo también aumentó las multas de 25 a 100 dólares por persona además el consejo permitió que las empresas estuvieran bien por visita al departamento de bomberos eso significa que si un inspector ve a los empleados sin máscara un día y regresa al día siguiente y ve otra infracción podrían multar el mandato de la máscara entró en vigor por primera vez el 26 de junio en Colombia la ciudad fue la segunda en Carolina del Sur después de Charleston en promulgar dicha regla el primer mandato se prorrogó en octubre según la ordenanza toda persona mayor de 10 años debe usar máscara en las siguientes situaciones dentro de un edificio abierto al público interactuar con otras personas en espacios al aire libre incluidos entre otros servicios de recogida entrega y llamados de servicios al participar en actividades comerciales en espacios privados utilizar transporte público o privado o caminar en público donde no es posible mantener una distancia de 6 pies entre otros miembros del público en todo momento no se requiere cubiertas faciales en las siguientes circunstancias en vehículos personales cuando una persona está sola en espacios cerrados durante la actividad física al aire libre siempre que la persona activa se mantenga a un mínimo de 6 pies de otras personas en todo momento cuando una persona está sola o solo con miembros del hogar mientras bebe come o fuma cuando el uso de una cubierta facial provoca o agrava un problema de salud desde colombia carolina del sur para hola news edición especial reportó andry mora y bueno ahora regresando aquí a carolina del norte ponga usted mucha atención hospitales de este estado siguen recibiendo los primeros lotes de la vacuna contra el covid 19 nuestro reportero galo nos cuenta cómo se espera que a la mitad del próximo año sea recibida por la mayoría de los residentes de este estado dos días después de la llegada de las vacunas contra el coronavirus a charlotte los líderes de los hospitales dicen que carolina al norte podría haber una inmunización generalizada a principios de 2021 el departamento de salud y servicios humanos del estado ha publicado un plan de vacunación que describe cuatro fases de priorización de vacunas con los trabajadores de atención médica de primera línea en primer lugar seguido por el resto del personal médico y los residentes de centros de atención a largo plazo para el doctor david priest experto en enfermedades infecciosas no van gel el público en general puede recibir vacunas en el primer o segundo trimestre de 2021 durante la última semana el número promedio de casos nuevos reportados en el condado mecklenburg es más de 620 según el departamento de salud un aumento significativo en comparación con el pico anterior observado en julio en carolina al norte y a finales de noviembre cuando el número promedio de casos nuevos por día era menos de 400 mientras tanto los médicos de etrion gel y no van gel han advertido que las hospitalizaciones continúan aumentando el número de personas hospitalizadas cada día en el condado de mecklenburg ha aumentado constantemente desde octubre a fines de noviembre el número promedio de pacientes con kobe 19 en el hospital superó el punto visto anteriormente en julio mecklenburg ha experimentado un aumento en los niveles de coronavirus desde el día de acciones gracias y podría haber otro pico durante las vacaciones de diciembre indicaron y aunque las vacunas están comenzando a llegar las mismas no podrán prevenir un pico durante las próximas festividades no van gel espera recibir la vacuna de kobe 19 este jueves y tiene la aprobación para distribuir las vacunas en tres lugares incluido uno en charlotte en no van gel previsteria medical center así como en sus no van ubicaciones en wisconsin-salen y en el condado de brunswick gallo bear o la dios edición especial y bueno hablando del mismo tema mientras tanto en carolina del sur se acaban de recibir las primeras dosis de vacuna contra el coronavirus nuestro reportero andry moranos reporta que las autoridades de este estado están implementando el programa de vacunación en la primera fase al personal médico de mayor riesgo está en vivo en estos momentos desde carolina del sur nuestro compañero andry mora andry adelante con la información qué tal nuevamente saludando de prisma health recibió nueve mil setecientos cincuenta dosis de la vacuna a pfizer el pasado martes por la mañana según un portavoz del hospital quien además informó que la vacunación de los empleados de este centro de salud comenzó alrededor del mediodía de ayer mismo y que hasta hoy miércoles ya han sido vacunados un importante número del personal esas dosis se dividirán entre prisma health richland hospital y prisma health of state que servirán como los principales lugares de vacunación para el sistema de salud el doctor eri osman señaló en una mesa redonda con el vicepresidente mike pence el pasado jueves que prisma ya identificó a los empleados con mayor riesgo quienes serán los primeros en la fila para recibir la vacuna el doctor osman también le dijo al vicepresidente pence que el sistema de salud estaría listo para colocar la inyección en los brazos de las personas tan pronto como llegaran las vacunas a carolina del sur se espera que las autoridades de salud revelen más detalles en cuanto a la implementación del programa en fases ya establecido para que estas vacunas lleguen a la población en general desde columbia carolina del sur para hola news edición especial reportó andry mora muchas gracias mi querido andry por la información asimismo aquí en carolina el norte continúa el proceso de la administración de la vacuna contra el covid-19 vamos ahora con nuestro compañero galo ver quien nos presentará por supuesto una nota interesante sobre esto y le estamos dando el espacio para que nos dé la información adecuada mi querido galo cómo estás adelante muchas gracias alex es un placer estar contigo en este noticiero bueno el día lunes fue un día histórico para los eeuu porque ya se comenzaron a recibir y a suministrar las primeras dosis de vacuna contra el covid-19 y en carolina del norte no ha sido la excepción en este estado también ya se comenzaron a suministrar las primeras dosis y hay dos hispanas que están dentro lo que es el área de salud que ya la recibieron y son buenas noticias por ello tenemos en entrevista en estos momentos en vivo a la doctora viviana martínez bianchi y también a la doctora gabriela maradiaga quienes son parte del hospital duke en la ciudad de duran carolina norte porque han sido las primeras en recibir la vacuna contra el covid-19 la saludamos doctora viviana primero empiezo con usted cómo ha sido este momento histórico al recibir la vacuna del covid-19 es un momento muy pero muy importante galo que tengamos esta vacuna que que nos dé una una luz en este en este tiempo de de oscuridad y de y de y de que nos dé esperanza en un momento de tanta de tanta dificultad para la comunidad latina en particular en carolina del norte doctora viviana tal y cual lo habían manifestado las autoridades de salud los trabajadores de primera línea en este caso lo que están dentro de los hospitales iban a recibir las primeras dosis de la vacuna en este caso usted cómo se siente al haber sido ya una de las primeras latinas en este caso acá en carolina norte de haber recibido esta dosis dentro de todo este grupo 1a que somos todos los que estamos clínicos viendo pacientes que que fuéramos parte del grupo inicial que se ha vacunado este en gran parte para comunicar a la población latina de carolina del norte pero también de todo el estado de la importancia de vacunarse de la importancia de prestar la atención a la ciencia a lo que se ha contribuido en esta este vacuna tan histórica doctora gabriela ahora paso con usted cómo fue en lo personal al momento de sentirse ahí en ese momento junto a un escritorio y recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 es un momento histórico y por eso mismo es que viviana y yo queríamos estar en primer plano para mostrarle a nuestra comunidad lo importante que es y que nosotras creemos que esta vacuna es segura que funciona es efectiva y les queremos dar la cara a todo mundo para que nos vean en carne y hueso que nosotras mismas nos pusimos las vacunas porque estamos en primeras líneas pero también porque entendemos que hay muchas preocupaciones y hay muchas dudas doctora gabriela sin dudas este es un gran paso de lo que han podido ustedes ya obtener ahora cuál va a ser el trabajo de usted como pediatra en su área trabajando con los niños yo sigo cuidando a niños y familias que siguen llegando con ansiedades inquietudes preocupaciones de todo tipo ahora con la pandemia se han incrementado o sea que eso no va a cambiar para mí y no va a cambiar para viviana y no va a cambiar para los cienes y cienes que están en todos los días echando la cara esforzándose por mantener a los pacientes cuidados y todas las otras personas que trabajan en todos los sectores de la economía eso no ha cambiado lo que cambia lo que cambia ahora es la conversación que podemos decirle a nuestros pacientes saben que viene viene ayuda ya viene por adelante tenemos una manera efectiva de combatir el virus adicionalmente a lo que ya existe o sea que lo que va a cambiar ahora es la conversación el tono la esperanza decir ya llegó yo me la puse la otra semana viene otra ola y en algún momento va a llegar el turno de ustedes y podemos informar para que la comunidad pueda sentirse tranquila y cómoda que cuando le toque a ellos su turno digan si yo la quiero tengo confianza y esto nos va a ayudar bueno es un placer haber conversado con ustedes muchas gracias a la doctora viviana martínez bianchi y también a la doctora gabriela mara diaga de el hospital de duke en la ciudad de duran carolina del norte por esta entrevista que sin duda es muy importante conocer que han sido las primeras hispanas en carolina del norte en obtener la vacuna contra el covid 19 buenas noticias alex y bueno a seguir entonces la vida y a esperar a que nos toca a nosotros así es mi querido galo de verdad que me da mucho gusto esta noticia ya que la hemos esperado por muchísimo tiempo yo también ya en cuanto se pueda yo quiero mi vacuna para así ya estar ya pues feliz y ya estoy feliz porque ya existe ya es realidad ya está con nosotros la vacuna gracias a dios vamos a una pausa regresamos aquí en hola news edición especial hola qué tal amigos mi nombre es raquel y me encuentro en aro pan and center el dealer número uno de los hispanos en todo el norte y sur de carolina nuestro proceso de financiamiento es súper sencillo aprobándoles con tan solo su pasaporte y w7 tenemos los mejores vehículos con el más bajo down pay y les recuerdo amigos que no te preocupes si tienes mal tu crédito o si no tienes crédito alguno aquí en aro fan center tu trabajo es tu crédito ven y visítanos en el 11201 y en dependes boulevard en mazú los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo dos minutos dos veces al día aprovecha que ellos tienen tiempo hola news edición especial la fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las carolinas noticias historias clima y deportes de lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche en charlotte por estrella tv canal 16 o sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de facebook estrella tv las carolinas hola news contando tus historias y bueno ya de vuelta y aquí estoy leyendo los comentarios por supuesto de la felicidad que tiene mucha gente de que ya la vacuna está con nosotros y esperando de que con esto pues sea el inicio de la paz en el mundo con esto del coronavirus vamos a continuar con más información hablando precisamente de cancelaciones y de todas las situaciones que nos ha traído el coronavirus las escuelas emiten retrasos y cancelaciones en espera de la conocida mezcla invernal de esto nos habla Lilia Salgado las escuelas están pidiendo cancelaciones y retrasos esta semana ya que se espera una mezcla invernal en el área el equipo de primera alerta dice que Fodhills esperaba lluvia helada o algo de agua nieve durante gran parte de la mañana del día de hoy por ahora parece que Fodhills puede esperar alrededor de 10 pulgadas de lluvia helada y causaría hielo ligero en árboles y parabrisas los puentes y pasos elevados serán las superficies de las carreteras más probablemente afectadas las estribaciones del norte podrían recibir hasta 0.5 de lluvia helada si se mezcla más agua nieve esos totales serían más bajos y habría una ligera acumulación de sueño las montañas recibirían una mezcla invernal de nieve, agua nieve y lluvia helada las acumulaciones de lluvia helada serían .25 o menos con una pulgada o dos de agua nieve o nieve Charlotte y sus áreas sur recibirán una lluvia fría esta vez aquí hay una lista de los retrasos y cierres escolares actuales Condado de Caldwell, no hay clases para estudiantes, día de planificación opcional para el personal Condado de Lincoln, retraso de tres horas para los estudiantes, personal de retraso de dos horas Escuela de Ardeal, Estesville, retraso de dos horas por los estudiantes y el personal Escuelas de la ciudad de Newton, Conover, aprendizaje virtual, Condado de Will, Cerrado Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado Bueno, por otro lado, una de las aplicaciones móviles que utilizamos casi las 24 horas del día se ha convertido en una de las preferidas para que los ladrones informáticos realicen todo tipo de delitos en estas festividades Nuestro compañero Juan Carlos Velilla está con un experto y nos orientará para que no suframos, por supuesto, mayores consecuencias de todo esto Ya está en vivo y en directo desde algún punto de la ciudad Adelante, mi querido Juan Carlos Compañeros y televidentes del noticiero Hola News Hace varios días se han venido presentando una serie de hackeos a la aplicación del Whatsapp a muchas personas Por eso hemos venido donde Alex García, asesor tecnológico, un experto en todos estos temas quien nos va a contar qué debemos hacer si nos damos cuenta que nos están hackeando nuestro Whatsapp Bueno, lo primero que debemos hacer es saber si nos están hackeando nuestra aplicación es porque estamos recibiendo información de familia de amigos que nos está diciendo que han recibido mensajes inusuales a través de nuestra cuenta de Whatsapp Estos mensajes inusuales, por lo general, siempre incluyen que hagamos clic en links que nos llevan a páginas externas o están recibiendo alguna forma de requisición de transferencias de dinero o de depósitos Bueno, si vemos que esto nos está sucediendo ¿Cuáles son las mejores recomendaciones que usted nos puede brindar? Bueno, la mejor que debes hacer es borrar la aplicación después volver a reinstalar la aplicación y instalarla únicamente con el código que te manda Whatsapp un código de 5 dígitos ¡Qué buenas recomendaciones! Ahí tienen ustedes televidentes para que las pongan en práctica si les llega a suceder esta situación Gracias a Alex García, asesor tecnológico, por estar en el noticiero Hola News Ustedes, compañeros, sigan en estudio Bueno, mi querido Juan Carlos, muchas gracias y mucho ojo hay que poner mucho cuidado en estas fiestas y siempre, porque los ladrones cibernéticos andan por todos lados Bueno, por otro lado, el cónsul de comunicaciones del consulado mexicano en Rally, Oscar Ortiz fue entrevistado por nuestros compañeros de la estación hermana La Raza Network donde nos proporcionaron las cifras de cuántas personas han sido atendidas por el consulado móvil además de brindarnos recomendaciones para aquellos que necesiten sus servicios Ya nos encontramos súper contentos, muy emocionados en el consulado móvil de México y por supuesto ya me encuentro con el cónsul Oscar Solís ¿Cómo está corazón? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, 1.200 citas son las que se expidieron estas tres semanas de trabajo en Charlot estamos muy reconocidos con los empresarios que nos dieron la oportunidad de dar este servicio a la comunidad en estas zonas, en estas locaciones de los mensajes que me parecería interesante que tengan presentes es cuando ustedes hacen la cita a través de MyCitel no se hace en el consulado en el consulado nadie está contestando llamadas estamos trabajando para la comunidad pero no contestamos el teléfono se hace en un call center y ellos son los que están encargados de hacer las citas y de ordenarlas Muchísimas gracias señor cónsul Gracias a ustedes Bueno, muchas gracias mi querida Carla que está ahí con el vice cónsul de aquí de Rally Carolina del Norte Nos vamos al clima, llega a la bella Suja con las condiciones de cómo se comportará mañana el clima Adelante Muchísimas gracias Un placer enorme poder estar con ustedes una vez más a través de Hola News Edición Especial les saluda Suhaila Mohamed y por supuesto como todos los días lista para darles el pronóstico del clima detallado Mañana jueves 17 de diciembre en la ciudad de Charlotte se espera un cielo prácticamente cubierto Las máximas se elevarán a los 47 grados Las mínimas estarán en los 32 grados Los vientos estarán soplando variable desde el norte y contaremos con un 79% de humedad Por la noche en la ciudad de Reina se esperan formaciones de chubasco a primera hora y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur donde este jueves se espera un cielo prácticamente cubierto pero no hay posibilidades de lluvia Las máximas se elevarán a los 54 grados Las mínimas estarán en 40 grados Los vientos estarán soplando desde el noroeste de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 82% de humedad Por la noche se espera un cielo prácticamente cubierto en la ciudad de Charleston Ese es el pronóstico del clima detallado para que usted tome las precauciones necesarias y por supuesto le invito a que siga disfrutando de Hola News Edición Especial No le cambie Gracias Suja Vamos a una pausa Regresamos aquí en Hola News Edición Especial Quédese con nosotros Supermercado El Rey El Rey de los precios bajos Tiene para ti lo mejor en abarrotes mexicanos Centroamericanos y Sudamericanos En nuestra carnicería encuentran los mejores cortes Además contamos con servicio de envíos de dinero Pagos débiles Recargas nacionales e internacionales Estamos abiertos todos los días Visítanos en el 6300 South Boulevard en Charlotte 704-557-3980 Supermercado El Rey El Rey de los precios bajos Somos hispanos Somos guerreros Y juntos podemos combatir al coronavirus Cada uno tiene que hacer su parte Cada uno tiene que aportar su granito de arena Para crear la montaña que lo detenga Mantén la distancia física Pero estemos más unidos que nunca Ya sabemos que la higiene lo mata Tus manos limpias lo detienen Quédate en casa Disfruta tu familia Trabajaste mucho para tenerla Hay que hacerlo por los más chiquitos Por nuestros padres Por los que más quieres Por los que no conoces Y por los que menos tienen Cuida de los demás Preocúpate porque el otro esté bien Y tendrás a todo el mundo cuidando de ti Juntos, sí se puede Disfruta de la buena música Músicas incomerciales Tres géneros Programación en vivo Pop rock Reggaeton Tropical Amigos con derecho 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 Amigos con permiso Download it now Llévala a todas partes Ahora disponible en tu App Store Latina 102.3 FM Tu música Ya de vuelta aquí en Hola News Edición especial Ya le ha llegado el momento De darle el cambio Al Capitán Gato Con la historia detrás De la historia de los deportes Adelante Capitán ¿Qué tal amigos? De Hola News Edición especial Bueno En el caso de la Fórmula 1 Desde 1970 Con el triunfo de Pedro Rodríguez En el circuito de Bélgica Ningún piloto mexicano Había ganado Una carrera de Fórmula 1 Esto es la historia Detrás de la historia Es Checo Pérez El piloto mexicano Del Racing Point Team Quien gana En Saquir El circuito número 16 De la Fórmula 1 A nivel mundial Recordemos que son En este año Van a ser 18 carreras Lo importante Lo interesante Es que Si los standings Se mantienen Hasta el día de hoy El Checo Quedaría en cuarto lugar Dentro de lo que es La tabla de posiciones Ganar Un circuito Fórmula 1 No es fácil Es el primero Que gana en su vida Aunque ha terminado En tercero y cuarto lugar En terrenos de puntuación El haber ganado Sobre todo Con un equipo Que no es precisamente El más fuerte Me parece que le da Un enorme Enorme orgullo A él Y a México Recordemos Y esto es la neta Desde 1970 Con Pedro Rodríguez Que perdió la vida En un circuito En Nuremberg En Alemania Y junto con su hermano Ricardo México no había tenido Pilotos de Fórmula 1 De este nivel Pedro Rodríguez En toda su carrera Que fue brillantísima Ganó solamente Dos carreras Si mal no recuerdo Fue Sudáfrica Y fue Bélgica Un año después Año y medio después Muere En un circuito Que ni siquiera De Fórmula 1 Era un circuito De turismo Pero bueno Checo Pérez Llevó El himno nacional Y la bandera de México Al podio Allí en Zaquil Quédese Gracias mi querido capitán Bueno me tuve que venir Acá de donde usted empezó Porque Usted empieza aquí Y terminó allá Saludos De verdad que Queremos mucho Al capitán Gato Porque sabe Y además conoce Pero bueno Nosotros continuamos Con más información Aquí en Hola News Edición especial Ya que estamos En estas fiestas decembrinas Y por supuesto Es la época más mágica Del año Es cuando el departamento De la policía De aquí de Charlotte Mecklenburg Puede poner una sonrisa Por supuesto En las caras De miles de niños Para esta Navidad Su Jaila Nos tiene la información Estuvimos en el taller De Santa recientemente Donde todos los elfos Nos mostraron Las nuevas bicicletas Que fueron donadas Por Spooks Y Frank Cooperman Con Red Max Performs Y Steel Creek Red Max Donó 12 mil dólares En bicicletas A niños necesitados Este año Todavía no es demasiado Tarde para donar CMPD Incluso Puede hacer las compras Por usted Done dinero Directamente A los exploradores De CMPD En su aplicación Betmon Para Hola News Edición Especial Reportó Su Jaila Mohamed Qué bonita es la Navidad La despedida del año Esta época Es una de las más maravillosas Como dije al inicio Una época muy mágica Pero bueno Con la pandemia Tenemos que tener Las debidas precauciones De esta manera Despedimos el noticiero Tenemos una cita mañana Aquí en Hola News Edición Especial Soy Alex Ruiz Gracias por estar con nosotros En el Facebook Live En YouTube O a través de la señal Abierta o en cable Gracias en nombre De todo el equipo De Norsan Media Una vez más Muy agradecido Muy agradecido Y muy agradecido